Aquí con sus discos, vea. Estoy hablando por piano, ¿no? Es una Argentina. Es una Argentina por la pula. Así a dar y dar y dar. Es un buen día albocada. ¡Ni, ki, ki, gran! Un frango, un treinta. ¿Van a encantar otra vez? En Sevilla. Buenas tardes. ¡No, hombre! Pum ba, pum bá, pum be... Pum ba, pum ba, pum ba, pum ba, pum ba, pum be... Es tu amor para mí, una fuerte pasión. Es tu amor para mí, un santo remedio. Es tu amor para mí y son por ti pasí. Es tu amor, para mí, un santo remedio. Shasha, 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 shasha... Pum ba, pum ba, pum be... Yo soy el hombre, le tiré el atentado de la cuna, le puse una bombita ahí, me la puse muy atrás. ¿Qué nos decían los gringos? Que vayan pa'laba a pedir las putas de esos gringos. Y todos los del sur somos venezolanos. Los gringos nunca sufriben enfermedades de ningún tipo, no hay en culo gente. Soy amigo de nosotros, no del dinero, el que vive del dinero es un falso, eso se acaba. Pero ¿quién cura una enfermedad tuya? No es la cura del dinero, la cura una.